A través de este medio, quiero enviarle un saludo al pueblo de Yaritaua. Esta obra la compuse para exaltar la devoción de todos los devotos a Santa Lucía. Así como lo fue mi abuelo Antonio José Mujica, que siendo falconiano, se sentía hijo adoptivo de esta tierra, como yo ahora. Por eso, yo, Ismael Mujica, el recio de Venezuela, le traje esta serenata a nuestra patona Santa Lucía, un arma cuatro en Maracá. Virgen de Santa Lucía, patrona mía, te traje una serenata. Para que veas que te quiero, hoy con esmero vine a cantarte en el arpa. Yaritaua te venera y te celebra hoy tu fiesta virgen santa. Yo soy devoto de ti, mírame aquí la expresión de mi garganta. A tus fiestas patronales, mi biencita, quiero ofrecerle mi canta. Junto a este pueblo querido, lleno de fe y esperanza. Y que bendigas mi canta, Santa Lucía, también te pido en mi canta. Y con un aplauso fuerte recibe mi serenata. Virgen de Santa Lucía, de noche y día mi corazón te retrasa. Motivo de mi canta, motivo de mi canta, y esta oración que de mi pecho resalta. Mi Yaritaua te quiere, hombres y mujeres, desde que el sol se levanta. Trabajan fuerte y muy duro, pa' que el futuro llegue con gran relevancia. Vamos los Yaritaua, años unidos, siempre es como el agua y la resaca. Para que esta tierra bella siempre se mantenga intacta. Virgen de Santa Lucía, cuida mi gente, dame la perseverancia. Porque el municipio Peña, es lo mejor de mi patria.